Él tuvo una vida de locos Sus chicas nunca lo entendieron Perdió lo que tanto esperaba Dinero Su madre no quería en su casa Pero eso nunca lo supieron No vieron entrar a la muerte Al cuarto El invierno ya pasó Y nací de nuevo Ella no canta entre la gente Como antes El invierno nunca quiso el frío Sus palabras fueron su principio Creo que sabrá Cortar por lo sano Sin echarle la culpa Al mundo Su padre no quería sorpresas Por eso nunca lo quisimos Después vimos pasar al viento Muy tarde Muy tarde El invierno se cayó Y nací de nuevo Ella no vaya entre la gente Como antes Como antes Como antes Creo que sabrá Creo que sabrá Cortar por lo sano Sin echarle la culpa Al mundo El invierno se cayó